para presentarnos la fuerza M representa esta mañana este equipo de corresponsales Marcia Castellanos, corresponsal en Colima, Marcia. ¿Qué tal Jorge? Bienvenida a Hechos AM. Buenos días. Una vez más. Así es, pues Jorge vamos con la información, fíjate que es un diminuto insecto llamado científicamente diaforina citri y literalmente pues trae de cabeza a los productores de limón en Colima ya que está acabando con los cultivos. Vamos a ver la información. Los hombres del campo le tienen pavor. Ellos lo conocen como dragón amarillo. Apenas lo perciben en los árboles de limón mexicano, pero poco a poco los está enfermando hasta dañar su sistema circulatorio. No hay limón, no hay nada de limón, hay poco limón y hay tierno. Antes había mucho más limón. No, pues aquí yo, es más yo aquí llegaba a cortar en tres, cuatro palos, llegaba a cortar hasta sesenta rejas. Y ahorita ahorita no, oye, como diez limones traigo en diez, en diez palos. Es una enfermedad de los cítricos causada por una bacteria. Esta está considerada la enfermedad más importante y devastadora de los cítricos en general. Este insecto a una planta enferma llega y le chupa savia y que está infectada a la planta y lo transporta a la bacteria en su aparato digestivo y llega y se posa en otra planta sana. Trabajan a diario de sol a sol para combatir esta enfermedad que llegó para quedarse a tierras colimenses equitatifes hace diez años por el sureste del país. ¿Qué frecuencia están fumigando? Entre 8 a 15 días máximo, precisamente para no aflojarla, para que siga el follaje normal. Como ahorita ya notarás, ya se ve mucho follaje nuevo, bueno. Según información que tenemos del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, las huertas ya todas ellas se encuentran con afectación. No significa que todas las plantas estén afectadas, sino que al menos una planta en cada una de las superficies de cada hectárea ya cuenta con afectación. La situación es muy preocupante porque hasta hace algunos años Tecomán, Colimera, conocido como la capital mundial de limón, porque aquí llegaron a producir hasta 500 mil toneladas. Sin embargo, hoy apenas alcanzan las 270 mil y es que los árboles se van muriendo. Este es solo un ejemplo. Fue tan drástica la caída que, por ejemplo, en el 2012 perdimos 400 mil toneladas de producción en relación al 2011. Y esa pérdida la sufrimos los productores. Y esa pérdida traducida en dinero son mil millones de pesos. Que ya me diste, toloache, con polvos de calavera. Con todo y el problema encima, los campesinos y productores tratan de verle el lado amable a las cosas, ya que de este cultivo dependen por lo menos 20 mil familias en Colima que cosechan el cítrico en 21 mil hectáreas. Cuando ya se llena, se vienta el bote aquí. Esta cajita bien llenita, la agarran por medio de 28 kilos. Hay que dejar claro que consumir limón de un árbol enfermo no causa daño a los humanos, solo afecta a las plantas, Jorge. Y pues lo más triste que ha dejado esta situación a Colima es que ha perdido el nombre o el reconocimiento de Capital Mundial de Limón, ya que según cifras del Consejo Nacional, anualmente se producen cerca de 2 millones de toneladas. El 50% pues ya se produce en estados como Michoacán y Veracruz, Jorge. Pues hay que rescatar el título, ¿no? Así es, una buena producción, con una buena alimentación, estas plantas podrían revivir. Muy bien, muchas gracias Marcia por estar aquí. Jorge, un placer. Igualmente, Marcia Castellanos desde Colima, en vivo en Hechos AM. También en Veracruz.